Ahí está el río y unas señoras y señores desde Puerto Rico Ahí está Marc Anthony En la escena Voy a reír, voy a bailar Y la mano hacia arriba Vivir mi vida La 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 Voy a reír, voy a gozar Fuerte Vivir mi vida La 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 Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La 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 A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruta Puede romper la sequía ¿Y para qué? ¿Y cómo? Llorar ¿Para qué? Fuerte Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida La 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 Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La 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 Oye mi gente Y aquí está Desde Puerto Rico Marantaní Al estilo De la Pucervan Y vuelo, vuelo Súbelo, súbelo, súbelo Voy a vivir el momento ¿Y cómo dice? Fuerte Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué? Fuerte Llorar ¿Para qué? ¿Cómo? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si así es la vida Hay que vivirla La 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 Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La 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 Y una sí mujeres Y una sana mujeres Esta noche Vázalo 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 Así Oh Y oh Y dónde están Los varones Voy a reír Voy a bailar ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Empieza a escuchar a reír Voy a reír Voy a bailar Siente mi rima y mi goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Siente mi rima y mi goza 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 Y ese es para ti mi amor Y para todo el Perú Adesina de la Póquerba No hay más Y en el escenario Desde Puerto Rico Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida Y bueno, seguimos, seguimos